Ya estamos de regreso a Primetime y yo creo que todos hemos tenido la curiosidad de ver dinosaurios y muchas veces hemos tenido que conformarnos con lo que vemos en las películas. Pero les cuento que ahora en marzo comienza el Jurassic Adventure Live y para darnos todos los detalles le damos la bienvenida al explorador Jericho Rodríguez. Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? Buenas noches, muy contento de estar aquí en Primetime y muy alegre de visitar Puerto Rico también. Claro que sí, bienvenido. Vas a estar interpretando a Max en esta obra que es educativa y los niños también van a poder participar. ¿Qué podemos esperar? Es un espectáculo en escena que el cual nos adentra al mundo jurásico, donde un grupo de exploradores encuentra un misterioso meteoro el cual nos transporta a la era jurásica y ahí vamos a pasar muchas adversidades, peligros, suspensos de emoción y nos encontramos con un villano, con un villano muy millonario que quiere hacer empresas y quiere capitalizar el mundo jurásico. Guau, vamos a tener sobre 12 dinosaurios y hay uno que mide 36 pies. Sí, tenemos un dinosaurio de 36 pies de longitud por primera vez en Puerto Rico y van a estar en escena. Me encanta. Los niños lo van a pasar espectacular. Esto es un espectáculo para toda la familia y durante todo el mes de marzo. Cuéntame las fechas y dónde te podemos ver. Por supuesto, vamos a estar todo el mes de marzo, ahora este fin de semana, el 2 y 3 de marzo en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón y vamos a estar el 9 y 10 en Ponce en el Pachín Vicente y vamos a estar el 17 en Mayagüez, en Mayagüez, en el Palacio Internacional de Mayagüez. Perfecto, esto es para toda la familia, todo el mes de marzo y por toda la isla. Sí, vamos a estar por toda la isla, así que prepárense, todo Puerto Rico, atento a toda la familia para que puedan ver este espectáculo increíble aquí en Puerto Rico. Estoy segura que se la van a pasar muy bien y van a aprender muchísimo. Como siempre, el QR Code en pantalla para los boletos. Muchas gracias por visitar. Claro que sí, están en PRT, que los pueden encontrar, punto com. Ahí mismo, gracias mil y ahora seguimos con el i. Y en nuestra cartelera de hoy, no te puedes perder, luego de Primetime a las 7 y media, World News Tonight, luego a las 8, conviértete en un experto de los deportes con nuestros amigos de Fan Zone. A las 9, disfrutas de Shark Tank y luego a las 10, 2020. Y como siempre, les exhortamos a que se mantengan conectados con nosotros a través de las redes sociales. Nos consiguen como... Primetime ABC. Aquí está. Eso es así. Así que eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.